muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que no presenten el canal de youtube pero que vemos ahí es una petición de duelo contra ciscones vamos a aceptarla a ver qué pasa está tan 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 es con algo que decir pero voy a explicar se lo voy a explicar el que dio la explicación pues yo se lo voy a dar adiós me deja el equipo con el que estoy jugando ahora mismo tú me ha dicho hecha con duelo pues para que me iba a cambiar el equipo ya está llorando antes de empezar el que quiere y lo pasado yo recito toma crítico cuidado cuidado que adiós hay que me revienta no crítico no crítico cierre al orto cierre al orto manuel cierre al orto la ha intentado eh salto el tigre besito a la oreja le metemos besito a la oreja fotosíntesis zarpaso se queda con 48 y espera 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 viene coronadita y me toca la cuelita y encima me tocan canta con él yo como armada tan 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 en el niño en la cama es igualmente va a tocar tres cartas con el ojo puta ese tío ok bueno no creo hasta los huevos lo que viene a ser hasta los huevos venga viene y la mía es la diosa es la primera es la auténtica la del líbano así que venga saltito pum 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 gano cantita boca y dolor ejera uh con la culita estaba controlado crítico sin crítico obviamente te mataba uuuu cierra otro manuel cierra el orto mami nena 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 y la pérdida en el momento en el que no me ha tocado que me toca tres cartas con la planta que ha muerto el slide se me ha cortado a partir no no ya sé que no tiene energía pero estoy tieso de energía no podía hacer nada es que no no podía hacer nada que puta mierda coño qué puta mierda tío no es que no te voy a poder hacer ni el besito con el crítico qué puto asco defiéndote todo lo que pueda voy con todo voy con todo te voy a meter hasta los huevos pero has tenido suerte no si me llega a tocar solo una carta de cero tío te hubiera ganado pero es que no me ha tocado solo hay que rezar por critiquitos así que ni de coña qué suerte tienes no creo no me toca la boca ahora que no me toco la boca ni la de cero 20 de cero esto es que no te pasa en el torneo tío porque te he dicho que me ha tocado todas las cartas con eso no es más que ha muerto venga vamos a echar otra es que vamos 0-1 cuidado como me gane otra más yo me deprimo yo estoy perdiendo cualidades es que no lo veo bien eso eh pero de tío porque no aceptas tío waiting for josé de tu arms where you shall se queda como al josé de la vuelta que rompan el harto pues se lo voy a romper de tres maneras diferentes me gusta tu muñequito y hace una cosa mandamelo de nuevo te has hecho un cambio o no creo si he hecho un cambio pues prueba pues prueba si con esto va mejor en 10 minutos en la siguiente ronda ya eh o sea que ha pillado te ha metido en el ahora está listo no creo que va a estar ahí josé de la vuelta que pasa cambiando la planta alante ¿no? la plantita alante dice que vos quiere pelea mucho esta partida la plantita alante ¿no? eh, está bien no pasa nada no, no te preocupes no te preocupes el pueblo te vaya a preocupar te vaya a preocupar tranquilo tranquilo, tranquilo que si hay que meterle hasta los huevos se mete hasta los huevos no, don't worry me happy me play que barbaridad, tú que ha pasado a los huevos máximo, eh a los huevos máximo está calculado daño calculado a la perfección y lo mejor de todo que encima me vas a dar una cartita como su nona me conformaré un ojo de la boca aunque usted con hacer el mongolo ¿no? jajaja ay que bueno de lo menos no, no, no no, no, no no, no Hasta los huevos Venga, otra cartita para mí Toma Toma, toma, critiquito Toma ahí, toma Qué mala suerte Qué mala suerte, me ha metido un crítico ahí Y está diciendo mala suerte, hijo de puta Qué hijo de puta La madre que lo parió Está muy difícil la partida Sí, está un poquillo complicada, la verdad No te voy a engañar Está jodida Un poquito, solo Que ese instakill, tío Del turno de base Muy, 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 muy feo Lo estás pensando mucho Mamá, sí, estaba calculando el daño, coño A mamarlas Coño, tenía que calcularlo bien Que no calculo mi jeje Joder, no me dejas la sexta, tío Ah, qué peda Bueno, pues nada Muy fácil ganar Con este compo Qué mal suelesito Tendría que haber dejado la planta atrás Totalmente Es que eres muy golo Para que coño le haya la planta antes Y la única forma que tenía era eso Dejando la planta atrás Y restando porque te pase lo mismo que me ha tocado antes Ha hecho el buen golo Con un pescado de mierda Es que si no me deja un bicho atrás Que me gane Yo qué sé No sé Tu intención era que el pescado me gane Eso es lo que se te ha ocurrido a ti en la mente La idea era que no se enfrentara al pescado O sea, mi A mi planta A mi planta A tu budez No, no, sí Yo sé En la teoría quedaba muy bonito eso en la mente Pero No Hola, qué tal, José Muy buenas, Miguel Qué tal, cómo estás Cabezazo Besito pa' tu horto Sacito del tigre A mamarla Bueno Está bien Está bien Está bien Venga, ¿Quieres la revancha o no? Venga, la revancha O sea, ahí con el culito dolorido Venga, cambia la planta y por la trago Que si no Estoy probando, estoy probando cosas Ah, estás probando cosas Ok Me quedo con el equipo igual o cambies también A ver Tú va, lo que te salen los cojones Estoy probando Investigando Muy bien Oh, no, 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 no get Joder, puto le he dado a la arenas, tío Le cagado en la puta, tío Ere un puto malito Pues bueno, hasta aquí el vídeo Que lamentable, coño Hasta aquí el vídeo de hoy Mi primo es un zoomer más profundo O sea, se ha puesto nervioso Le he dado a la arena Y se ha acabado Hemos quedado Le he dado 20 veces a cancelar, tío Nos ha cancelado A uno Si quieres ver Quién gana al final Pues no te pierdas Es el siguiente vídeo Te lo dejo aquí arriba Nos vemos en el canto Chao Suscríbete Ya no sé qué hacer, coño Para que os suscribáis Me cago en la madre que os parió Suscríbete Arriba, abajo, donde sea Donde te sacas de los cojones Pero dale al botoncito Y toca la campanita